gente que pasa bueno seguimos con las fieles de bola dragón pero ahora los 54 o bueno aquí he hecho una casa bueno es unido de unidad doméstica porque yo tenía aquí una estaba yo estaba yo con un con otro sin y lo he metido a la variedad mira aquí lo voy a hacer en vez de ponerlo a todos de golpe es decir en los intereses están puestos están todos es y está los hijos ya grandes y demás aquí lo que hace es puesto a coquilla chichi he puesto a vegeta bulma y para tener los hijos naturales es decir como lo tienen a los 54 como lo tienen los interés lo que sea pero yo lo que quería tener ya por los pulsos de golpe de todos los y tres pero aquí lo hace desde el principio aquí ni están casados ni están enamorados están nada que están desde cero están están metidos en la casa los cuatro y estoy yo con otro con otro tío que lo tenía de una partida de antes pasa que esta casa está muy chula y pues bueno los metemos aquí y me enseña un poco la diferencia entre vamos los mundos grandísimos que yo tenía los sin traer con esto mira vamos a ver la casa te digo está aquí la tengo aquí lo tengo aquí a los cuatro y de hecho este solar es una de las más grandes que hay cuidado 64 por 64 bueno esto es uno de los últimos mundos que actualizaron con la pasión de que fue de la última que salieron y está en esto tengo este que bueno aquí empezó creo que empezó en willow creed creo que empezó el juego pero sería solamente esta parte de la parte de aquí me parece hubo esto no sé muy poco entonces bueno he hecho esta estrategia la he hecho yo ya que tanto cubierto para mi parecer muy pequeño los mundos de los sin 4 luego a ver ahora una de las cosas que se pueden hacer en aquí y no se pueden ser los sin 3 es viajar de mundo a el mundo por ejemplo en los sin 3 no se puede solamente puede ir a la universidad y a lo que tienen de viaje y demás pero no puede por ejemplo a de dragon valley a ir a paraíso no se puede me parece que no se puede aquí sí se puede aquí te tienes 40 mundos y puedes viajar si quieres pues yo que se está viviendo aquí y quieres aquí porque te gusta una cafetería pues te puedes transportar los sitios bueno este mundo que tengo esto puesto esto está chulísimo hecho eso un pack un montón de cosas que lo hice desde cero está guapísimo a ver aquí poca guay pero bueno esto es un petto vale vale así pues así de print este quiero que te va a ver este donde voy ahora me parece que es así sí aquí imaginaos lo cutre y lo siento mucho pero es que lo tengo que decir es muy cutre que te pongas aquí un montón de abuelos que no sirven para luego estas casas mirad esto de aquí estas casas no sirven esta parcela no sirve y esto de aquí es decir está todo este trozo y que no se puede hacer nada con él con él pero bueno vamos a saber que si sale una autorización una expansión o algo que ponga los pueblos mundos más grandes y ya por ejemplo que ponga que haya estaciones que se pueda que hace cosas cosas normales no hay aquí no se puede a ver me parece que no se puede es decir tiempo que hayan ya los sin que salieron 2014 hasta ahora ya han tenido tiempo de actualizar vosotros que esto es normal esto es una un mundo que venía en para comprar solo esto es una tienda que es de ellos que la compré esto es una biblioteca así esto y esto que esto que coño vamos a ver un árbol yo creo que esto es una poquita de aquí y esto de aquí nada es que es muy cutre sin cuatro en ese sentido es que vamos un pedazo de tozo ahí que no se puede utilizar es que no se puede si yo pongo aquí editar mundo ahora mismo esto me voy a quitarlo vamos a ver pues al final me acabará con esto bueno y que más no me las compro vale bueno os enseño bulma y go y vegeta y goku y chichi sin ser a mí y sin ser nada todavía y bueno vamos a ver voy a decir con quién lo he juntado pues esto soy yo que era una parte que tenía aquí con que esta casa es mía y lo tenía con yo bueno conmigo misma y con este que supuestamente mi novio y mi marido no sé cómo no me acuerdo ya porque hace tiempo que no jugué acá a los cuatro y lo he metido aquí porque me ha dado la gana pues bueno y esto y bueno esta es la chichi esta es el goku esta es vegeta y esta bulma y bueno vamos al lío y me gusta que todos los niños desde el principio desde cero los dos que uno tenga a son gohan desde ahí y a trum pues no a ver y que son mis personajes aquí que soy yo y que es mi novio pues creo que mi novio es científico y yo soy a de policía me parece que me parece que era que sí me parece que sí me acuerdo que eran eso y bueno ya como de mi casa también es futurista y puse mi despacho de policía y le puse también a ver un despacho para este científico pero lo tengo que poner para bulma y para ello tengo que poner un sitio donde puedan entrenar vamos a ver que no me parece que no hay a ver si este es mira esto es mi mi persona que como es policía ahora están los dos trabajos en el trabajo y en el trabajo vale este es mi despacho de policía que lo puse yo aquí y la primera parte de arriba que hay no hay nada vale puse aquí un camping puse la piscina aquí puse para hacer macro fiesta mirad la macro fiesta que se puede montar aquí al máximo pero no hay a ver no hay no dentro tampoco vale ya está el chichipiciando en el máximo a ver coche vale es que de cosas científicas de objetos científicos hay más cosas en los intereses que dejar de sacar accesorios para los sin 4 sacar jugabilidad no saquen más chismes ya que la gente se va a descargar camas pelos y ropa en 10.000 millones de páginas ostia poner cosas para hacer bueno soy el primer personaje mira aquí está la bulma y bueno esta bulma la he hecho de bueno tiene 5 atuando como siempre y pueden tener 5 de cada entonces bueno esta la he puesto de cuando empezó bola dragón de cuando eran chicos y le he puesto esta ropa mira es la del principio cuando cuando conocen cuando conocen a Goku cuando se conocen bueno pues mira el guante no se lo he puesto porque no tengo ganas lleva un guante marrón en este lado pero no se lo he puesto pues bueno lleva la trenza esta esto de aquí esto de aquí un reloj y estas zapatillas que son estas las que tenéis y un café que tenéis morado y luego de a ver que le he puesto de habilidades pues le he puesto aspiraciones que tengan una aspiraciones de dinero y de cosas porque es lo que más bulma sabe lo que es y que he puesto más hay que sacar esto he sacado la cosa que tengo aquí a ver le he puesto a ver que he puesto vale he puesto he puesto que se me quina que se me ha acabado por estar dando gritos y todas esas cosas que no por supuesto porque bulma es molista es muy inteligente materialista y como no ah y esto entendía el negocio ah tuve que hacer lo mejor porque he elegido lo de vale mostraje la energía de bulma nada pues mira lo que he puesto y luego de ropa le he puesto le he puesto esta cambié aduendo de fiesta a ver que le he puesto le he puesto eso que me encantó el peinado dije oh que churra el peinado pues este me encanta me encanta esta tenza vamos a ver vamos a ver cambié aduendo de deporte le he puesto eso ah con estos cascos me ha preguntado gente los cascos es esto vamos a ver puse en un vídeo los links de todas las cosas que tengo yo para los sin 4 en un achubo de mega que no tiene ni virus ni nada es un link de descarga que lo tengo premium y te lo bajas y tengo 4 gigas y pico de cosas creo que lo último que le he puesto que no está puesto es las cosas de bola dragón es decir el traje de bulma tengo también me descargué para hacer a picolo a bubu y no está porque no he hecho los personajes pero están bajos también si queréis lo subo a algún sitio si os gusta ya está pero está todo menos las cosas de bola dragón por ejemplo esta ropa está lo que no está por ejemplo es el atuendo de diario el traje de bulma porque la trenza se viene en el juego ya esa trenza la tenéis en el paquete que metí pues bueno estos cascos están también cuidado están en verde están en rojo están en azules y están en rosas que es lo que tienen porque tienen rosas moradas bueno y nada deporte ese cambio de atuendo para dormir a que le pongo aquí a ver a ver espera ¿qué le pasa a este que le pasa a este o algo? a ver espérate cambia de atuendo de fiesta ¿por qué no te cambia la atuendo? espérate ¿qué le pasa? ¿por qué no te cambia la atuendo? ah espérate vamos a poner esto espérate para poner la meta que os enseño que si no vale ahora vale que todo vale cambia de atuendo formar de forma le he puesto este gente mira mira que chulo que hará gilipollas ahí pero bueno mira este también es descargado este también está en el paquete que os puse y los pelos estos también lo mismo que me atuendo está haciendo dominar en la puta calle bueno ¿qué pasa? de fiesta creo que ya lo he enseñado vale pues esta pulma y eso son las características chichi pues la tengo aquí está allí aquí está me he empacado levantate y de hacer cosas y hasta aquí pues bueno mira a ver aquí está este es el traje de cuando esta vestida es de cuando en el campeonato de actas marciales cuando se encuentran con Goku después de 10 años es decir Goku tiene 14 años cuando conoce a chichi y cuando se le encuentran tienen 24 entonces bueno el traje que tiene puesto cuando el campeonato de actas marciales en el que ella dice que no te acuerdas de mí que no sé qué para ir para acá que prometiste casarte conmigo pues esta ropa tiene mucho traje este personaje pero uno de los que más me gusta es este por ejemplo o por ejemplo el que tiene cuando es morado y con el de esta aquí en naranja está chulo y bueno lo he hecho con lo más parecido posible y esto de aquí pues bueno ¿sabes que por la dragón siempre tienen los pantones súper ancho súper ancho y tienen las polainas aquí en los pies todas las cosas en los 5 4 no están no he encontrado no he encontrado eso tan ancho aquí pero bueno le he puesto lo más parecido le he puesto lo que tiene los zapatos esto de diario con esa cola que la tiene parecía lo de campeonato pero le falta que como no me deja esta leche porque no lo tienen puesto la herramienta de diseño no le puedo cambiar el color de la cola y ponerse la roja que es como la llevaría en la serie por favor actualiza la mierda esa que yo pueda modificar lo que me dé la gana como si quiero poner esta cama de otro color yo que sé porque me tengo que conformar con lo que viene porque lo siguiente se podía yo me saqué de sobra y va a estar los en 4 pero bueno no le da la gana ponerlo pues bueno esa ropa la de diario y luego le he puesto cambiar de atuendo de deporte ahora que le he puesto ah una cosa en los sin 3 los peinados los ojos y el maquillaje a no ser que tenga un mos puesto no se puede guardar es decir yo me he visto de deporte o de diario y el peinado no me lo guarda pero yo tengo un mos que se puede aquí solo cambiaron cambian que tú te quieras poner deporte sin maquillaje y de fiesta te ganas maquillaje y otro peinado aquí sí se puede lo siguiente no se podía solamente con un mos que le puse yo pues bueno de deporte le he puesto ese sin maquillaje porque va a estar maquillado con una cola no lo entiendo pero bueno a ver de para dormir aquí le he puesto para dormir ah pensaba que le he puesto lo mismo digo hostia que pasa bueno a ver ven para acá y hasta aquí que está de la y no se te ve ahí vale le he puesto pues diréis hostia la he hecho como gorda no sé qué no no están gordas están fuertes no son si habéis visto volar dragón por supuesto no están hechos ni apárragos ni chichi ni bulma están tirando a en carne no tan gorda tan fuerte no es lo mismo que bueno aquí puedo poner el cuerpo que quiera pues mira creo que lo he hecho más parte posible a ver blanquita además bueno este es para dormir cambia de atuendo en cuero 1 esto que lo he puesto para así una cosa que puse yo de fiesta creo que le puse uno que es muy bonito que es de a ver a este se lo he puesto este no además no te quedas mucho con chichi porque no este no se lo he puesto pero lo he visto me ha gustado y bueno mira que chulo y se lo he puesto y luego le he puesto creo que le he puesto el de fiesta a ver creo que de fiesta formar uno a ver este mirate bonito este es de formar es un kimono japonés y de maquillaje también mira que chulo pues bueno esta chica que le he puesto a ella de características pues le he puesto que tenga una familia con muchos hijos que yo lo que quiero siempre tenéis muchos hijos por ejemplo en el capítulo ese que os digo cuando se convierte con Goku lo dice que quieren tener 5 hijos o yo que sé cuánto bueno que le he puesto más aparte le he puesto no están porque no tienen nada porque lo he acabado de hacer hace un rato a ver necesidad espérate un momento inventario pillería espérate 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 que yo estoy ahora ah vale aquí no aquí no aquí no espérate a ver un momento que donde está lo de a ver para enseñar lo que le he puesto de características donde está aquí vale le he puesto me quina como a Bulma que tiene más carácter bueno aquí me recuerda yo tengo más carácter con cojones yo me cuido a mi madre pero bueno me quina se lo he puesto porque tiene más carácter pulcra pues ya sabe que siempre está limpiando siempre está cocinando siempre está familiar por supuesto su familia es lo primero a Goku no se lo he puesto cuidado familiar ni de coña sí tiene mujer tiene hijos pero bueno le da igual como le importa pero no tanto como a Chichi pulcra y hogareña en lo que se le parece que creo yo que le va a parecer pues bueno a ver creo que yo no le voy a tomar y bueno a Vegetta aquí está ah una cosa los peinados estos vienen ya los sin cuadro es decir el de Vegetta y el de Goku venían y vienen cosas de Star Wars vienen cosas que no me lo he bajado yo pues bueno Vegetta mira gente despiértate digo despiértate levántate de ahí y ven pa'cá ven pa'cá y hasta aquí a ver ahí bueno vamos a ver lo he puesto como sabéis aquí incluso está mucho mejor que los sin 3 el cuerpo de Vegetta como todos los demás ya sabéis como es tiene la cintura muy pequeña y una pierna súper fuerte y la parte de arriba muy fuerte he intentado hacer el cuerpo lo más parecido posible parecido posible muy bueno vamos a ver es decir cintura pequeñísima lo he intentado hacer lo más de cintura y mucho y bueno como no encontré el traje de Vegetta pues le he puesto este que alguna vez sale con el puesto en la serie que sale con una malla súper gay pero bueno sale puesta azul uy mira pues se la pongo el peinado yo lo he llevado a los sin 4 y la cara pues aquí está la cara ahí la he pillado un poco a ver si se para vale aquí ah ya he venido de trabajar mira aquí están a ver Vegetta a ver un momento aquí está con estas botas estas botas no son las de Vegetta es decir las tiene ya los tiene ahí es decir que yo que me la he bajado pero no se la he puesto porque no me da la cara que son unas blancas son blancas y un poco más cortas que atrás son por aquí más o menos vale entonces aquí le he puesto a ver no sí así mismo vamos a acercarnos un poco en el modificar en CAS se ve mucho mejor pero bueno ya ves más la cara como la tiene ah espérate aquí está aquí está le he puesto que sea activo deporte y cosa por supuesto que es decir la ambición suya es deporte en total ambicioso le he puesto y per esto lo he puesto solo ah esto por lo que sabe vale y familiar porque Vegetta después de ay mierda nada supuestamente que todo Vegetta no bueno yo lo he puesto cuando ya mamá no tienen los niños que sea familiar no pasa nada vale a ver cambié de atuendo deporte 1 le he puesto en su ah estos pelos me lo he descargado en una página mira super guerrero y esta ropa pues me ha gustado se la he puesto creo que también Goku lo tiene ahora lo enseño cambié de atuendo traje de baño 1 le he puesto ese e incluso tiene que quedar la cintura más pequeña todavía pero no me dejaba ponerse más pequeña y mira que aquí tiene la herramienta de diseño está de buto madre ah una cosa Bulma y Chichi no le puedo hacer los ojos tan grandes como tengo los sim 3 cuidado no me deja hacer tan grandes como en la otra partida pero bueno es tan grande de por sí para dormir le he puesto eso de fiesta 1 le he puesto eso que en GT ya veis que se le ponen ropa muy clásica así y me hizo gracia y se la he puesto es más son Wanda pero bueno son Gohan con la gafa pero no pasa nada de diario uno en cuero uno no en cuero no voy a poner en cuero porque yo tengo un mod puesto que se le ve todo entero se le ve un momento ah pues no ellos sí bueno nada es que unos funcionan otros no funcionan bueno vamos a poner de diario y bueno aquí está esto es lo que le he puesto a este hombre y a ver a ver esto está encabralado que pasa algo ah espérate la ah espérate ahora pone me voy a decir a ver veis esto es mi personaje a ver espérate veis este es mi marietta soy yo soy yo ahí pero ojalá me decís yo ojalá pudiera ponerme pero de colores pero no puedo y mi maría que es freaky genio ambicioso esto soy yo vale soy freaky soy genio soy entiende al negocio ambicioso y sacada y yo a ver y el otro personaje genio freaky este es como he dicho antes soy policía y este es científico es científico ¿no? sí vale entonces Goku está aquí uy está aquí con hostia con la cisa espérate un momento a ver Goku ven para acá y aquí vale vamos a ver bueno lo he hecho así no he encontrado la parte de abajo naranja pero bueno lo vamos a dar la vuelta ahí mirad que chulo este peinado lo traen ya los en cuatro no me lo he cagado en ningún sitio el de vegeta es que no sé me parece que sí es que no sé yo sé que hay uno que lo trae no sé si es este o el de vegeta creo que era este es decir que tú te compras los en cuatro y lo traes no sé en qué expansión si a lo mejor en la base o en alguna expansión o en alguna accesoria o en alguna cosa pero este peinado ya estaba yo no lo he cagado en ningún sitio de hecho ojalá los sin tres lo tuviera y no lo encuentro en ninguna parte pero bueno pues bueno ¿qué le he puesto a Goku? ¿qué le he puesto? activo por los deportes glotón los dos son glotones tanto vegeta como es glotón que se comen 20.000 millones de cosas bueno siempre Goku será bueno hipermetabólicos o sea porque ¿no? porque le he puesto lo de aspiraciones le he puesto este culturista no sé si aquí se podrá lo de artificiales espero que sí vamos a ver pues bueno y aquí está Goku ¿qué le he puesto de más cosas? a ver ¿qué le he puesto de oro para que lo vea? vamos a ver a ver ven aquí cambiado de atuendo beber zumo energético de fiesta uno vale ah mirad lo que le he puesto aquí porque dije hostia ha ponado Goku versión yo que sé qué futurista le he puesto los cascos que también está en vez de escuchar antes y mirad que ropa cambiado de atuendo traje de baño a ver vale más o menos con el Goku si se le parece es decir Goku es más blanco que Vegeta y Vegeta es un poco más moreno y la tosa más blanquita es decir del nivel de piel el más blanco Goku sería Goku y Chichi Bulma y Vegeta es un poquillo más moreno que ellos tres pero bueno que se le ve que se ve un poco moreno a ver cambiado de atuendo de forma uno le he puesto esto a ver cambiado de atuendo para dormir creo que le puse eso vale pues bueno vamos a ver aquí ahora mismo vamos a acercar un poco la cara para que la veáis para ver que le guste la cara es decir le guste la hace a muy así los chicos y rajados la nariz que la tiene siempre pues yo que sé la tiene súper larga que vaya así bueno lo he intentado hacer lo va a parecer imposible bueno a ver a ver y aquí que pasa aquí pues bueno ahora hay que hacer para vamos a empezar a cambiar un poco aquí las cosas porque bueno esta casa estaba diseñada para mi personaje para mí y para mi novio pero ahora están a aumentar la familia pues bueno hay que hacer ahora pues por ejemplo aparte como yo soy yo es decir esta partida es mía pues esto es lo que pasa aparte de policía es lo que ahora sube vídeos es modelos bueno yo soy modelo cuidado es decir le gusta la fotografía que por eso he puesto esto le he puesto esto he puesto esto porque le gusta cantar con a mí he puesto esto no sé por qué esto ah mira esto son cosas científicas esto lo he puesto para mi novio he puesto la casa a mi personaje de esto a Itachi y a mí pues bueno ahora hay que hacer una habitación que lo va a tardar mucho en hacer a ver como no a ver porque lo parte de arriba para tener un momento espérate como aquí ya sabéis que tienen hay habitaciones que son prediseñadas prefabricadas que las pones en un momento y ya está modifica un poco esta habitación me la voy a quedar para mí esta es la habitación de mía mirad que chula que esa la vamos a enseñar entera mirad que chula va a ser un puticlub tío pues bueno esta habitación bueno no pasa nada como aquí casi nadie duro en mi casi nadie nada porque lo tengo ahí todo modificado a ver que hay una cosa mirad mirad por dentro ah que chula está mirad esos peces ahí esa es ahí ah os digo en esta partida tengo otro sim con todos los accesorios que han salido hasta ahora menos espérate a ver me faltan uno me faltan los de me faltan de cine eso no lo tengo a ver si me lo compro o listarlo o algo espérate a ver y bueno aquí hay un mini esto que es aquí se puede hacer un gimnasio o ponerlo desde el principio no sé se puede poner aquí fuera mira aquí se puede hacer gimnasio por ejemplo a ver a ver estoy un poco de fiel pero bueno esto es su despacho pues vamos a hacer primero los gimnasios para ellos dos y vamos a construir a dinero vale son ricos tío bueno los vamos a poner aquí vamos a hacer esto un poco aquí vale seguramente que me va a dar por cul la mierda no ah no vale un momento bueno otra vez vale gente esto que es un coñazo esta habitación es que desbloquea no sé qué no es que rápido lo hago aquí ahora esto que hay que poner un truco aquí para que se desbloqueen la habitación esta mira por ejemplo ahí está el auto científico para Bulma por qué coño los sim aquí no te descansas en fin vale que la piloto voy a poner me va a salir un momento voy a buscar el código y lo voy a poner en un momento a ver polla de sim a mí que me ha cuentado a ver es una cosa que no entiendo si mi sim por ejemplo es deportista y yo quiero poner una habitación que es científica porque no que porque lo tengo que tener en lo de científico al nivel 10 porque no me da la gana yo mi sim es deportista y no es científico y a tomar por culo es la mujer y ya está no sé por qué está puesto lo de la habitación lo de la habitación y lo de los objetos hay que poner las dos cosas los dos de estos entonces bueno vamos a ver esto lo tenía yo en están los códigos de un sitio vamos a ver los voy a buscar un documento y ya está un documento estoy buscando texto aquí vale son unos códigos que hay que poner para quitar esto vamos a ver aquí está estas son ah no no este es creo que este de aquí este es por si este es por si estáis en un a ver en un solar que no es tu casa que hay que construir en ese solar pone esto y este me parece para eso vamos a probar a ver a ver espérate lo voy a poner aquí a ver venga vamos a ver ahora me tiene que dejar las habitaciones por el ser vamos a ver coñazo de esta cosa tío no espérate vale ya está ya está me bloqueo de habitaciones y los objetos están desbloqueados espérate es que no sé por qué le echas por qué cojones qué pasa yo puedo decir que me da la gana que he dado bloqueada de mierda para no lo veo una tutería a ver que me acusan es que también los objetos bloqueados cuidado espérate a ver vamos a ver creo que está desbloqueado a ver que lo vea si creo que hay no electrónica bueno viene el donador que era bloqueado espérate era este por ejemplo este estaba bloqueado también es decir ese código que he puesto ahí arriba que este espérate lo he visto me parece sí luego lo pongo abajo el espalto desbloqueado está gilipollece es decir este por ejemplo que está bloqueado no sé ha infartado no nada este que me encanta el ordenador está bloqueado tío dice objetivo alcanzable y si otra cosa mi sin yo quiero ser el ordenador ¿qué pasa? y si mi sin no es de protectiva y es astronauta y no puedo poner el ordenador gilipolleces de los sin bueno mierda para los sin habitaciones a ver los gimnasios continuo si ya si está la cosa a ver profesión bueno profesión vamos a ver voy a ver el laboratorio para Bulma le voy a poner lo puedo poner arriba de no a ver comprar habitación que chico no a ver le voy a poner espérate lo voy a poner aquí para notar mucho pero puedo la voy a poner la de esto a ver un poco para grande ¿no? sí a ver sí así tengo un poco yo aquí lo pongo hasta aquí más o menos vale y aquí a la 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 aquí que haya gimnasio a ver esto es para una película ojalá de heroína a ver esto es para afuera esto lo he devuelto comedor a ver a ver a ver a ver esto es para afuera aquí a ver son salones a mí no me suena que haya gimnasio espérate esto es la oficina la oficina del médico que se ese no a ver esto es de arte ah sí sí está aquí sí sí está aquí está aquí bueno bueno había alguna habitación que le podía cambiar el color aquí no se puede espérate me han quitado es que había había una no era aquí qué raro esto pero yo me acuerdo que le podría cambiar los colores a la habitación es decir imagina yo que se vamos a ver la cocina por ejemplo esta ah aquí está vale vale ya decía yo que me sonaba de que se estaba como esta por ejemplo que yo esta la tengo aquí vale bueno pues está aquí aquí está el gimnasio bueno ahí parece que hay una no le dejan cambiar los colores no pasa nada compra habitación odio le voy a poner más grande lo voy a poner aquí ahí y lo voy a poner más grande aquí a ver para que tenga sitio un momento es que el acostumbre de estar jugando con los intereses a estacionar espérate bueno ahora le voy a poner aquí más máquinas más cosas porque esto es muy poco espérate a ver pues bueno vamos a modificar el gimnasio vamos a poner más máquinas esta máquina espérate a ver casa cosas aquí almacenamiento actividad de virada aquí bueno esto es para hacer yoga y voy a poner voy a poner unos cuantos espérate a ver voy a poner aquí bueno lo cual sería la del peor ¿no? sí vale ese uno aquí esto lo voy a poner después esto lo voy a poner para uno espérate deporte bueno deporte esta máquina la voy a poner aquí la pongo ahí una casi uno ¿qué pasa? espérate a ver si puedo con los intereses cambiar aquí esta bueno no se puede un saco de goceo más máquinas esta si mola la voy a poner aquí esta aquí ya para Goku para Goku y para él también hostias que chula esta esta ni me acordaba de que estaba aquí que guepi bueno y me ah esta es lo mismo me parece que uh esta estaba bloqueada o son nuevos espérate o me parece que estos son de nuevo o no no se espérate cuida que se me voy a poner aquí ahí vale oh tía ah voy a dragón aquí mira gente estoy aquí pegando a Goku bueno esto me voy a poner aquí para pegarle vamos a uy lo voy a cambiar lo voy a cambiar lo voy a cambiar ah me lo descargué mira y que que tienes más ah el de el de esto está Goku está el de el de el de el de y está de Naruto ay que risa voy a poner el de Goku bueno ya sabes con quien te tienes que pelear aquí tienes tu saco es que no me acordaba que me lo descargué de una página espérate hace un montón de tiempo máquinas más máquinas esto me parece que no está tampoco o sea igual que aquella esta si está vale no a ver voy a poner dos sacos porque dos sacos porque va a estar aquí los dos entrenando y va a estar uno con un saco solo pues bueno creo que no hay a ver me parece que no había espérate un momento vale creo que creo que el adorno está bien pero falta un poco de luz que no se me una puta mierda espérate le vamos a poner un poco más de luz de deporte no hay más nada recreo hostia la sauna esta que chula tío vamos a ponerla aquí aquí con la esto estamos de meditación ah este por ejemplo a ver esto esto es en un dojo pero es que el dojo para hacer aquí ahora le voy a poner aquí mi habitación por ejemplo aquí uno y otro vale vale aquí creo que no entorpece el paso de nadie vale vale ahora mismo el dojo lo voy a hacer otro día voy a dejar el gimnasio y no se ve una puta mierda aquí espérate voy a poner más luces vamos a copiarme luces que no se ven aquí no esto no a mi me gustan los sim que no se vean a ver vamos a dar la vuelta vamos a ver más aquí y ya pone más pego aquí bueno lo pego aquí espérate lo pego por ejemplo aquí mira esa maceta cutre espérate vamos a poner aquí esto un poco más para arriba no espera claro es que está esto aquí esta maceta la maceta yo que se vamos a quitarla ahí está aunque hay ah espera creo que está esto un poco más para acá vale estaba esa en medio ahí a mi me gusta mucho a mi me gusta mucho que los gimnasios hayas pego y siempre porque molan que se vea no sé vale es que hace que se vea más grande espérate ahí la gente pero creo que los gimnasios están allá por ahora creo que las máquinas están súper suficientes para hacer yo que aquí lo que no hay aquí en los sin cuadro me parece espérate a ver adorno mira a ver pero creo que no hay ah sí sí coño esto a ver un momento espérate nada pensaba que era a ver eso es para hacer así que están en las entradas de deporte pero en vez de que aquí no va a estar me viene a ver ahora te lo doy el médico estoy me suena de que no está pero bueno por ejemplo el sin 3 no se puede hacer yoga y aquí en los sin 4 si se hace en los sin 3 esta valor de la máquina esa que puedes hacer es engancharte arriba que era para ponerla o en el suelo o para tocarla en la pared aquí no está aquí me suena de que no está a ver no porque esto no es no 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 me suena y el saco de boceo está aquí y en los sin 3 no está ahora me vamos poniendo el código ese funcionaría vamos a poner el código de bui de bui de bui a ver si hay también cosas con 10 aquí no lo sabemos me parece que no a ver a ver es que los sintetas hay mucho más objetos que los 4 pero bueno mira que tengo cosas con cojones puestas cosas 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 de que he descargado de los objetos de las pensiones pero esto no a ver ruina esta piedra no sé si salía o se salía ahora por haber puesto el código no sé espérate yo tengo que meneo y contone meneo y contone escucha esto esperad un día que quisiera poner a ver si encuentro algo a ver espera pulmonado perfecto no no sé alguna alguna a ver si me lo montone esto va a ver esto no ah hostia en los sin en los sin 4 no hay coches todavía cuidado no hay coches todavía vos crees que no hay sitio donde no hay ni aeropatí ni coches ni bici ni nada no es posible que ya no he puesto eso vamos a ver me parece que no está espérate pone desplazarse y ya estamos como lo siento como de aquí pum 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 no me gusta eso a mi me gusta que así se vea que va andando por los sitios bueno si se ve pero no lo mismo a ver a ver a ver a ver a ver a ver que estoy mirando y no hay a ver no es para ver está aquí los coches porque yo me lo he dado el carácter por si los queríamos poner pero no no están no existen los coches los 5 todavía cuando van a coño van a actualizar eso tío pues bueno el laboratorio científico y creo que le voy a poner le voy a poner una máquina que he visto aquí antes para que empiecen a liar la parda vamos a ver espérate a ver a ver a ver a ver a ver esta está ahí vale ya la haré cuando tenga la vida al máximo está ahí está ahí a ver esta parte está súper chula la parte de química este me parece que no está hasta aquí el mismo no el mismo este si la parte de química cohete retro este también hay que hacerlo vamos a dejarlo ahí como es cosa de sentir y vamos a quemar esto 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 bueno pero ese ordenador se va a cambiar a mí si no me gusta me gusta el me gusta este este que está paréntesis y me lo monto en la zona y una tablet ahí bueno y de esto de pared vamos a pegar bueno está eso ahí un reloj a ver uy a ver esa sí está bien y espérate vale vale se me pone se me pone cosa uy escuché cuando no a ver aquí hay una tantería mira esto aquí los libros porque se pueden poner hay una tantería que se pueden poner la mochila vamos a dejarla ahí eh a ver un momento espérate ahora lo pongo en su sitio es que es para que hay una tontería que eran eran de pared una librería a ver si la encuentro hostia una de la Minecraft tío creo que eran estas o se pueden poner los libros aquí creo que eran estas o estas o esta o esta de aquí a ver es que por ejemplo en una librería que por ejemplo esta ya por ejemplo no te deja meter los libros ni nada mira esto también pero yo me descargué una que eran vacías en la que si podías poner todas las cosas que quisieras entonces pues bueno entonces me descargué esta mira y la podéis poner más baja más alta lo que sea o como guste bueno podéis poner trofeos aquí ¿no ven? esta ahí arriba tu monico podéis poner libros aquí ahí una mochila para que no moleste en alguna parte la podéis poner aquí si queréis lo he sacado por eso las revisas que me descargué estas son de bueno no sé estas me las bajé por no sé dónde la verdad es que de tantas páginas que venden cosas pero eso está en el pase que dije de antes los objetos y voy a poner trofeos yo que sé decoración por ejemplo mira trofeos que están aquí esto mira por ejemplo a ver primero que es definitivo la escultura la escultura la escultura va para arriba aquí premio aquí de aquí no sé a ver grande suelta pasar a la pared a ver aquí es la otra que tengo aquí a ver esta vale sí pego estos son grandes ¿no? vale las más chicas premio a cosas yo que sé pedo científico es que construir el propio cohete entonces esa piencia para otro pero bueno lo pongo aquí a ver industria fatal a ver estos son grandes a ver bueno vamos a ver más cosas que ahora repisa a ver más libros me encanta esta figura tan chulísima ropa doblada también ropa doblada ahí un montón de ropa este este pica aquí usted está la de la pared vamos estos son a ver son vale son acá con archivos de cosas creo que esto es para que tiene suelo vale que no esté en medio porque si no luego vale luego no se puede pasar y empieza a dar coñazo es que vale vale que las librerías estén llenas de libros ya de por sí pero si tú por ejemplo estás descargando otras cosas y las quieres poner que no sean libros que sean otras cosas que no lo que traigan pues por ejemplo estás molando que quieras poner el trofeo que quieras poner yo qué sé un rayo ahí o otra cosa que no sean libros no tenía por qué pues por eso digo no puede porque ya está el laboratorio de la Bulma creo que está allá me voy a dar la vuelta por aquí la puerta la puerta típica la puerta típica esto es un poco más de luz voy a copiar esto de aquí vamos a quitar esto de aquí que está en medio esto que está en medio vale con esto vale creo que se ha de sobra bueno Bulma tiene ya para divertirse ahí pero vamos hasta que venda todo a ver y creo que ya está la puerta de Bulma esto es para hacer deporte la Chichi ya está su cocina preparada pues ya la cocina ya está ahí su cocina preparada que como Chichi no siento Chichi está todavía limpiando que es que os diga vamos a ver nos vas a limpiar a ver y de cocinar ah vamos ah esta mañana me levanté no creo ayer esta mañana no sé anoche no sé me puse capito de salto por la dragón y puse el de como hacer una buena esposa y me acuerdo que cuando van a van a a buscar el abanico de la hoja para apagar el fuego para apagar el fuego de su casa empieza le dice la tía esa la vieja esa que limpiara la cocina que se las camas que se no sé qué ya empezó ella a decir oh tía hay que hacer una buena esposa y hay que ser muy limpia y vamos y burquísima que esto que hay en el suelo libra esto es un libro que hay que dejar aquí bueno coge en el inventario en el inventario bueno limpio la casa tienes que barrer y se pone el bosque entero yo como coño me barré un bosque yo cuando me vi el capítulo ese hace un montón y dije barré un bosque pues bueno pues barré un bosque barré un bosque que fuerte a ver que más a ver chichi ya sabes tu cocina aquí está mira aquí la tiene mira con todo mira mira la gente que cocina con esto que ya estaba puesta con todo esto aquí que lo puse la puse yo diseñé la diseñé entera yo entera creo que está prefabricado un trozo y yo puse pues bueno puse esto de cuchillo aquí puse esta receta puse esto puse esto puse esto puse esto que son de especias esto ha bajado también he estado ya aquí puse esto aquí arriba pues este era mirad que chulo esto puse esto estas cositas de aquí puse esto puse estas cositas son infusiones esto de dos no cuchilla y aquí tienes tu pedazo de cocina vamos pasando a comer todo al máximo creo no sé si esta habitación si se la va a quedar a ver cuántas hay una aquí hay un salón aquí hay un salón que tiene un lavado de cara pero bueno no sé aquí a cuántas habitaciones hay bueno puedo bueno a ver esta habitación como de grande esta me la puedo que ayude mientras esta habitación a ver es que ni me ahora mismo puedo dormir aquí mi personaje lo que es decir yo y bueno este el muchacho este y yo esto que es que no sé esta habitación demasiado para y esto como una vegeta y abajo a Goku bueno pero la que está abajo es que no hay habitaciones a ver para arriba cuando venga hostia bueno esta la puse para crío vale más nada más que está aquí que susto hostia si cuando tengan los niños lo que saben lo vamos a matar esta es para dos vale nada más nada más que no que susto que sí sí que está aquí bueno pues ya está asignación de habitaciones Goku se queda con este cuarto que como son los más tradicionales esta habitación le pega mucho aparte esta es la de la cocina así que ya sabes chichi lo que tienes que hacer machista no digas feminista el salón está aquí no sé esta tele esta tele como que no pega mucho aquí no vamos a ver ah una cosa que bueno la verdad que yo mucho titán no la veo sobre todo pero para por ejemplo para alfombras televisiones o alguna cosa que quieras poner agrandar se pueden poner los objetos todo lo grande que quieras haciendo un código poniendo un código y por ejemplo esta tele ahora mismo bueno vamos a ver cómo está falta muchas cosas futistas los sin cuatro es decir hay cosas futistas pero no tantas pues es que todavía que no te importa los coches porque estos coches están de adorno mira gente estos coches están de adorno es decir están ahí vamos a ver mira a ver ahora vamos de aquí cuidado no es nada son objetos que lo he puesto ahí de adorno no están es que no entiendo por qué leche no existen los coches los sin cuatro voy a guardar voy a guardar un momento espero que se quepilla espero que se quepilla a ver yo pensé que no no están los coches los sin cuatro es fuerte bueno ya están hechas las cositas y bueno es verdad es que yo como hay tantos sin ya y tantas partes es verdad no se podía aquí no se están los coches todavía y de milagro que se están las piscinas los niños pero bueno vamos al lío bueno voy a cortar ya el vídeo voy a cortar ya el vídeo porque llevo una hora lo voy a hacer en el capítulo de una hora o así y bueno en capítulo uno con Vegetta de Bulma y Chichigoku y dentro de un rato voy a grabar otro y ya está espérate no qué pasa esta espérate incómoda bueno ahora pues lo hago a ver voy a pausar aquí a ver vale voy a pausar aquí voy a sacar esto y ahora bueno voy a quitar todo este código espérate a ver pues bueno sí que yo sí más o menos llevo una hora por ahí pues bueno capítulo uno enseña las cosas y ahora ya empiezan ya a jugar y a hacer las cosas y a entrenar con la habilidad de Bulma para que sea científica es decir no voy a trabajar porque no quiero que empiezan el tiempo ni a trabajar sin tener ni puta idea de ningún trabajo ni nada lo que hace es primero entrenarlo un montonazo y luego ya pues a ver qué hago con ellos si los busco trabajos de verdad o lo que sea ahora mismo son mantenidos respecto a los que están allí pero bueno mi otro personaje dentro de nada segundo que me dice el máximo lo que sea